Dicen que para ser una canción de amor hay que estar enamorado Pero esta canción se la dedicó a toda mi familia A mi esposa, a mis hijas, a mis padres y a mis hermanos Pero que sepan que los amo mucho Dime yo que hago con este sufrimiento Que me mata rápido, a veces me mata lento A veces yo siento que este es mi momento Y otras veces siento que se me acaba el tiempo Si me ves riendo es porque estoy fingiendo Porque por dentro yo siento que me estoy muriendo Y para comprobar Dios estará de testigo Que no es mentira, que es verdad lo que te digo Te contaré un poquito de mi vida dura Por culpa de mis acciones, mi hija es insegura Con cuatro años no quiero que pienses que soy un canalla Me abraza fuerte y me dice papi no te vayas Ella me enseñó a ya no tirar la toalla Y a mi esposa discúlpame por cada falla Pero yo soy un hombre y también cometo errores Y estos momentos no son de los mejores A veces yo siento que Dios me hace el llamado Y como cobarde mil veces me lo he negado Discúlpame señor pero no estoy preparado Y no quiero ser del montón que de ti se ha emburrado Esto de la depresión a mi me sale caro Y aún me tomas cuando se murió mi hermano Pero en tus manos yo dejo mi alma rota Resignado porque después de una viene otra Es por esa razón que a veces con nadie me río Lleno de gente que me ama y me siento vacío Es un lío, aprendí a nadar porque lloro un río Que Dios me bendiga porque yo mismo destruyo lo mío Es que yo mismo de mí no sé por qué abuso La gente cree que soy feliz supieran cuánto sufro Así soy yo, no sé si te molesta mi aspecto Llevando tantas cargas me cuesta caminar recto Es por eso que a veces de este mundo yo me despojo Amo la música porque aquí me desahogo Quisiera estar en el estudio 24-7 Aunque tengo muchas cosas que me hacen ser más fuertes Mi familia hermosa y guerrera que no se deja Ya lo más hermoso de este mundo se asemeja Mis princesas hermosas que me alegran con sus ocurrencias Perdónenme si a veces no tengo paciencia Mi princesa hermosa, mi esposa, te amo un chingo Discúlpame si este loco el corazón te destroza Tú siempre estás ahí incondicionalmente le agradezco a Dios por en mi camino Ponerte a mis hermanos locos que también ellos me dan su apoyo No sigo este tema porque por dentro yo-yo Grandemente agradecido y le doy gracias de este modo Putata, cuídense, yo los amo a todos Este es un desahogo No soy yo, es mi corazón expresándose Expresando lo que siento En esos momentos de tristeza Cuando no hay alegría Cuando solo hay sufrimiento Este fue el explosivo Sampler Beats Talento Music Un desahogo 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 Un desahogo